Ya vamos a gobernar, es un libro que me da la oportunidad el señor de escribir, pero sobre todo quiero hoy conversar con usted un par de párrafos que no escribí yo, los escribió, este libro está con un prólogo de Alberto Mottesi y otro prólogo de Sixto Porras. Don Alberto Mottesi, un gran evangelista de todos los tiempos, un trotamundos de las naciones, un hombre de Dios, escribe lo siguiente, desarrollamos un mixticismo extra bíblico, la meta fue tener grandes congregaciones encerradas el domingo, crecimos numéricamente pero no afectamos a la sociedad, hicimos de la iglesia un arca donde refugiarnos y ahora descubrimos que la iglesia no es un arca, es un hospital donde curarnos, una escuela donde capacitarnos, un cuartel donde entrenarnos y el ministerio está afuera, afuera de las fronteras eclesiales, afuera de las cuatro paredes, es donde hay que levantar la lámpara y brillar. Pero escuche esto, él dice lo siguiente, no quiero que la iglesia como institución se envuelva en la política, propongo que en la misma banca se sienten el de izquierda y el de derecha, hermanados por Jesucristo, la iglesia debe ser el elemento más poderoso de reconciliación para la sociedad, sí, propongo que los hijos de la iglesia como misioneros del reino de Dios vayan a administrar nuestras naciones y traigan cada esfera de la vida bajo la autoridad del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y don Sixto Pórez escribe lo siguiente, hoy, hoy más que nunca necesitamos que personas con fuertes valores y ética cristiana se involucren en la transformación política y social de los países, el destino de las familias, la libertad de expresión, la libertad de religión, la vida del que aún no ha nacido y la institución del matrimonio se ven amenazados por ideologías contrarias a los valores y principios cristianos que han sido fundamento de la identidad latinoamericana a través de la historia. Cuando vemos estos dos párrafos que escriben estos dos hombres, realmente fue cuando yo dije, es cierto, si nosotros queremos ser sal y luz de la tierra, tenemos que ir a ser sal fuera de las cuatro paredes, tenemos que ir a ser sal afuera de los lugares de eclesia, de lugares donde estamos acostumbrados a convivir los cristianos evangélicos, los cristianos protestantes. Es hora de que nosotros, como hombres y mujeres, podamos añadirle valor a gente que no viene a nuestra iglesia, pero que es parte de la sociedad donde vivimos, que podamos añadirle valor a personas que normalmente no asisten un domingo a la iglesia, pero que podemos bendecirlas con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, pero sobre todo servir. Si hay algo, y es una máxima, el principal líder transformador de toda la historia de nuestra sociedad, del ser humano, se llama Jesucristo. Y Jesucristo lo que hacía era transformar la vida de las personas que estaban a su alrededor. Él ponía sus dones, sus talentos, sus habilidades al servicio de los demás. Y creo que hay gente que tiene dones, talentos y habilidades que puede aportarle mucho a las próximas generaciones, pero tenemos que tomar el desafío de ser valientes y ir a tomar esos montes, esos lugares de eminencia para servir, no para servirse, con altos valores a las demás generaciones y construir. Llamados a gobernar es un libro que lo que trata de enseñarle a los que tienen el honor de leerme es varias cosas. Número uno, los cristianos deben participar en política. Hay un capítulo escrito acerca de esto y políticas familiares, también el tema de ideología de género y otro capítulo que se llama Llamados a la Renovación y a la Transformación. Es parte del contenido. Y por último es, ¿será que los cristianos sí tenemos mucho que aportar? ¿Será que toda autoridad es puesta por Dios? Y algunos ejemplos bíblicos acerca de esto. El reto para los jóvenes cristianos hoy, si hay alguien que quiere retar a buscar, a prepararse, a entrenarse, para tomar los puestos de eminencia y servir es a los jóvenes de hoy, de nuestra Costa Rica de hoy, de las naciones de hoy. Y la dualidad de pensamiento, lo natural frente a lo espiritual, lo secular frente a lo divino, el estado laico, el peligro de querer sacar a Dios de todos lados y hacer un estado ateo. Algunos estados de ejemplos de qué ha pasado con estados confesionales y estados laicos, la laicicidad, que no es lo mismo que el laicismo. Son temas que hoy nosotros como cristianos tenemos que abordar y tenemos que conocer. Tenemos que no solamente conocer, sino dominar y poder servir a los demás. El tema del cristiano en la política no se reduce a lo que a muchos dicen, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es una frase que han tratado de manipular para que sacara a los cristianos del servicio público, para sacar a gente con principios y valores cristianos del servicio a las comunidades. Y yo creo que hoy más que nunca nosotros tenemos que salir de las cuatro paredes para hacer la sal y la luz de la tierra. Yo creo que Dios es un Dios de tiempos y que creó en el 2014 aquel extraordinario momento en el que pudimos compartir y pudiste ser diputado de esta república, pero el tema es que fue un gran cuatrigenio, pero tiene que volver a repetirse, tiene que volver a crearse. Así que vamos a pedirle al Padre que nos ayude para crear unidad. Dios tiene que hacer algo por este país todavía. Y quiero invitarte a que tengas un minuto de oración con todos los hermanos que nos están escuchando y luego vamos a despedirnos. Abraham fue llamado a dejar la tranquilidad de su casa paterna para iniciar un viaje que lo llevaría a poseer la tierra que heredaría, que le heredaría su descendencia. Vivió como extranjero en la tierra que un día le pertenecía a los suyos, tal y como Dios lo prometió en Génesis capítulo 12. De él nació una gran nación y en él fueron benditas las familias de la tierra. Hoy yo quiero orar para que la bendición de nuestro Padre Celestial bendiga nuestro país, bendiga tu familia, bendiga tu casa, bendiga tus hijos, bendiga lo que hagas, bendiga lo que toques, lo que pises, lo que tus manos están haciendo. Hoy estamos en un inicio de una década extraordinaria donde muchos nos dicen allá afuera, el tema está muy difícil, está muy complicado, la calle está dura, pero yo creo que la bendición de Dios es suficiente para que se abran puertas, para que tengas conexiones divinas, para que se abran puertas extraordinarias y sobrenaturales y sobre todo para que tomemos los desafíos y nuestras responsabilidades y nos pongamos, pongamos nuestra fe por obras. Eso es lo que yo creo que quiere el Señor, que nuestra fe deje de ser una fe sentada en una mecedora y empiece a tener acciones y esa fe teniendo acciones, dando pasos va a tener réditos de parte del cielo. Así que vamos a orar por lo que hoy pueda estar ocurriendo en tu familia y en esta bendita tierra llamada Costa Rica. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ponernos en la ley del acuerdo. Tu palabra dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra, entonces tú que eres nuestro Padre allá en el cielo, nos lo vas a dar. Y hoy, Señor, nos ponemos de acuerdo, los que estamos en este set, juntamente con los que están detrás de ese televisor, donde quiera que estés, en un cuarto, en la sala, en un restaurante, en una cárcel, puede ser que hoy nos estés viendo. Y ahí es donde lanzamos una palabra de bendición. Lo que está pasando en tu vida no es el final, sino es simplemente un momento que puedes combinar y puedes pasar ese proceso. La palabra de Dios dice cae el justo siete veces, pero siete veces Él lo levantará. Hoy declaramos levantamiento para tu casa, para tu familia. Hoy declaramos sanidad para el enfermo, libertad para el cautivo. Hoy desatamos una palabra de bendición y le pedimos al Dios Todopoderoso que abra las esclusas de los cielos y derrame bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre los tuyos, sobre tu descendencia. Que tu descendencia sea la que impacte, que tu descendencia sea protegida, que tus hijos sean llevados de gloria en gloria, de aumento en aumento, de victoria en victoria, hasta que el día sea perfecto. Hoy te bendigo en el campo, te bendigo en la ciudad, bendigo tu arteza de amasar, bendigo lo que tus manos hoy producen, bendigo lo que tus manos hoy hacen, bendigo lo que tus pies pisan para que sea tierra de conquista a favor de los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús, abrazamos toda adversidad y declaramos que ninguna arma forjada en contra tuya ni de los tuyos prevalece ni prospera. Hoy levantamos muro y antemuro a tu alrededor para que ninguna arma forjada en contra tuya ni de los tuyos prevalezca ni prospere. Hoy declaramos que la sangre del cordero es rociada sobre ti y sobre los tuyos para que plaga ni enfermedad toque tu morada, sino que seas bendecido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias Gonzalo Ramírez por honrarnos con tu visita. Despídete por favor de nuestros... Gracias Pastor Eber, un honor estar con ustedes acá, siempre es un honor y un privilegio estar junto a ti y toda la gente linda que ve este programa. Quiero motivarlos a que vayan a nuestra página web, la página web es www.gonzaloramires.cr Esa es la página web, ahí están nuestras redes sociales, si quieres estar conectado con nosotros, pues ahí vamos a tener la oportunidad de poder conectarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde ustedes tengan una red social, ahí también nosotros estamos. Gonzalo Ramírez, los dos con Z, punto CR, es nuestra página en el internet y ahí puede darle click a nuestras redes sociales. Excelente, muchísimas gracias y muchas bendiciones, será hasta el próximo programa, edifiquemos. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!